Que tal amigos, saludos, bendiciones, quiero decirles que por aquí está mi papá, está mi papito Luis Saludos papá Ya está mi hermano Antonio, quiero mostrarles a este lado, ahí está mi mamá Mi sobrina Tania, mi sobrina Ashley, porque Chelsea se fue ayer Y quiero decirles que andamos acá en un lugarcito que ahorita se los voy a mostrar Más o menos 360 grados así Tan solo que no se me caiga el teléfono es suficiente Así es de que esto está a una altura tremenda Esto es como lo más cercano a subirse a un avión Saludos rey para todos